ah viendo viendo que te lejos pensando en algo en mi hermana tengo tiempo de venir a ver tengo tiempo tiempo Yo a ella como un poco la conozco, pero desde que yo me vine con vos no has ido a verla, ni me has dicho que la llamaba ni nada, la has dejado olvidada. Es que la verdad, mi hermana es algo raro, cuando yo llego, ahí está todo ahí, cuando yo llego, hay una casa toda así, cosas aventadas y nada, y no tiene gracia ni nada, ahí está, ahí está y ni platicas conmigo. Pero es tu hermana, o sea como estaba, no tienes que estar pendiente de ella, si es el día de vos, pero vos vas a salir. La verdad es que no la he ido a ver, tengo tiempo ni la ver, nadie la ver y más que ni sabe que estoy acompañado ni nada, no sabe, no sabe. Ah, ya que la vas dice que la vas a llevar. Es como de todo. Yo no voy con vos porque tengo un montón de cosas. No, no, no. ¿Y vas ahora? No, me dan ganas de ir ahora, no hay problemas. Sí, anda, voy a hacer. Sí, anda, voy a hacer. Hay algo que hacer, el programa yo solo ve. Vale. Porque, porque si la quería ver, porque ella tiene, tiene tiempo de, de que no me ha visto ni nada, y no es nada que la ver. Sí, anda. Sí, anda. Ya, ya voy a volver un rato. Sí, anda. Buenas. 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 Pasamos. Y el milagro que te ha dejado caer por aquí. Pasada. Qué desorden que te me ha dado. Ay, callada. Pegó la mata. Sentándome voy. Sentate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bien. Ok. Estoy cansando en mi rotina. ¿A lavar babo? No. Este. Sí, sentándome voy, porque viernes. Qué montón de cosas. No estás aquí porque no sé si empiezo. Ay, no. Estoy bien rendida. Es más que me ha dado doliendo la cabeza. Ay, ya. Pues si. Bien olvidada me tenías, vos. Ya ni me venís, a ver. Ay, ay. Piénsate que me hacía. Mira que yo solita me mantengo. Qué triste. Es que vos, vos es bien rara. Vos, cuando uno viene, no le pones ni caso a uno. Y no platicando con vos. Ah, pues si. Pero que hasta hoy, como tenía tiempo para venir, pero que te ha dado gusto que venga. Pues si. Ya te extrañaba. Y contame, porque no me había tenido mal. ¿Qué has hecho? Ah, pues andaba bien ocupado. Un montón de cosas. Y también vengo, voy a aprovechar para contar algunas cosas que hoy me han pasado. No hemos estado en comunicación. Sí. Pues mirar que. A ver, a ver cómo lo tomas. Estaba. Estaba. No me lo estoy haciendo para nada malo. Algo malo. Bueno, para mí algo bueno. Ajá. Que fíjate que me acompañé. Ay. Me acompañé. Con razón, ya no me ha tenido. A ver. ¿Conozco a la cuñada yo? Pues la verdad creo que no. No la conocé. Ella no es de aquí igual. Sí, pero no, no de aquí cerca. No creo que la conozca. Ajá. Quisiera conocerla. Convivir con ella. Sí, a mí también me gustaría que la conocieran. Me gustaría bastante. Porque, porque ella es bien amable, bien atenta y todo. Sí, me gustaría que se llevara bien, me imagino. Es oficiosa, abo. La verdad que sí. Eso es lo que me encanta. Es que es bien oficiosa solo. Está ahí moviendo cosas y hagan... Y puede cocinar. Sí. Se pule para cocinar. La verdad que sí. Mira vos. ¿Ah? No voy a estar unos días con ustedes. Para... Para ver cómo te trata. Para ver cómo es ella. Conocerla más. Y para hacerle compañía. Está bueno. No hay problema. Andate unos días allá a estar con nosotros. Además la casa es grande. Hay cuarto que sobra ahí donde puede dormir. Usted puede estar unos días ahí con nosotros. Convivientes. ¿Crees que nos enoja ella? No. Porque es de enojar vos. Si ella viene bien atenta. No hay problema. Así que le voy a andar unos días. No hay problema. Yo con gusto te recibo. Y ahorita no vas a ir a ningún otro lado. ¿Vas a la arma venía? Sí. Ahorita sí. Ahorita ya por la casa voy. Que le dije que ya iba a llegar. Porque vamos a hacer unas cosas así. No sabes si ella hizo almuerzo. Pues fíjate que cuando yo me vine. Terminando de planchar hasta con unas camisas. Creo que sí se iba a poner a hacer almuerzo. Después de que... ¿Me voy ahorita con vos? No hay problema. ¿Qué pasa mamá? Si va a ir, yo voy a sacar una ropa y voy a cerrar ahí atrás. Porque esta abierto. Ya vengo. No, esta bueno, no es problema. Qué agigado es esto. ¡Vive! Vija, me voy a hacer que no tenga un muñeco. Vija. Será que me voy a dejar que va a tener este ropa? ya está maletona vamos entonces llevarte el agua no creo que de un año no ves si para unos días pues nada más y yo te lo llevo en el hombre pues ni te creo Y esta ropa no es tuya, cuñalita, que la ha dejado aquí. Bien, pero no se está, pues ahí está bien. Este mire ahí no ha hecho comida, pues. Bien, ahí está ya. Creo que no me puede sacar un poquito de comida. Madre, me siento, me duele un poquito la boca. Eso no se puede. Fíjense que ahorita tengo que hacer la limpieza, y vamos de salida con Juan, y si me detengo a hacer algo más, nos va a dar la tarde. Ah, pues lo voy a pasar a los tres, porque me junto. Y mire, creo que no me puede traer el ventilador, es que es un calor, tengo. ¿Vitilador? Sí, es que como está en el cuarto de ustedes, por ejemplo, no voy a meter. Ay, se lo voy a alcanzar. Y me lo conecta, por favor. ¿Lo encontró, cuñal? Sí, sí, está. Conectame, por favor. Vale. Pero yo sí quiero que compremos este perrito. La verdad que es lo que vos querás. Pero mira, aprovechando que estamos aquí, no estamos cerca de tu hermana, te quiero decir algo. ¿Qué pasó? Ay, ya me cansé. Yo no sé si vos te has dado cuenta, porque vos sos algo distraído, vos ni le pones atención a eso. ¿Qué pasó? Pero mira, tu hermana no hace nada desde que vino. No ha lavado, pero ni un solo trapo de los que ha traído. Toda la ropa la tiene ahí en esa maleta, ropa sucia y ropa limpia. Ay, no. Otra cosa, la cama, donde duerme. Ay, tiene un desorce, pero horrible, horrible. Le no ha lavado las sábanas. Solo acostada en esa hamaca, ¿no? Ha lavado, pero ni un plato. Ella come, quiere que le lleve la comida hasta donde esté acostada, porque solo acostada pasa, que le lleve agua. Ahora está el colmo que me dijo que le llevara el ventilador, porque tenía calor. Y ella se sentía mal, solo por estar con el celular. Que le llevara la comida ahí, y yo le dije que no, porque no tenía tiempo. La verdad es que ya lleva como 22 días ahí, y yo no le veo talle que se quiera ir. La verdad es que yo ya me canseo, porque estoy en mi casa, y que ella esté así, o sea, ¿cómo crees que yo me siento, va? Porque yo sé que ella no está con vos, porque no tenga casa. ¿Qué cosa me ha dicho que tiene casa? Sí, bonita esa casa, bonita. Va, entonces, ella, que hubiera llegado una semana, o tal vez yo hubiera tolerado eso, pero ya demasiado tiempo, y ella es demasiado gustiva, o sea, no hace nada, y quiere que le estemos dando todo en la boca. O sea que, no, es que yo no me lo puedo, pero de revés y derecho, con las palmas de manos, hermana. Y esa es una gran acomodada, pero gran acomodada. Y si sabías por qué la he dejado que se quede tanto tiempo, pues no, la llevaste. Amor, ¿entendés? Me da lástima, vive sola, está solita allí, y a mí la lástima que esté solita allí. Ah, pero la puedes ir a visitar de vez en cuando, no es necesario que estés viviendo con nosotros. O sea, si me fui con vos es porque quería estar con vos, vivir juntos y todo. No es para estar con gente que ni siquiera me va a ayudar a algo. Es que, la verdad, ya días te vengo notando como estresada, como bien mal, bien raro, actuando bien raro. Y por qué no me has dicho, pues yo... Pues sí, porque yo no me había llegado a colmar, pero ahorita sí. Y sabes qué, yo lo estaba pensando bien, o bien la elegís a ella que se quede allí viviendo en una casa, o me les gusta a mí. Si ella se quiere quedar allí a vivir, yo me voy porque yo no puedo soportar eso. Ya tiempo me hubiera dicho eso, desde que comenzó eso, me hubiera dicho, yo ya tiempo voy a echar a esa aragana de la casa. Yo no puedo permitir que vos estés toda mala allí en la casa, y ella todavía, Agustito, y cómo no, no puede. No, eso no lo voy a permitir yo. Y vámonos de vuelta, a echarla voy. Vámonos de vuelta. ¡Levantate! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te me vas ahorita! ¿Qué? ¿Por qué? ¡A ver! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Acommodada! ¡Te me vas ahorita! No te quedo por aquí Gracias por decirle Espera ¿Qué? ¿Qué iba a decir yo? Y hasta mire que antes de que se vaya No me puede sacar el ventilador No, ya no es cómodo Ahí se lo voy a alcanzar Me lo conecta, por favor Merci Ya me voy a decir